Bueno, a ver, tonto tampoco voy a ser, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jeje, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, 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 no. Vale. ¿Cómo? Me vale Vale Merda Hello Anda Anda En la UB, no se nos olvide de utilizar bien a nuestros empleados. Cada uno, escogemos solo a la Florida. Listo para afrontar, enfrentarte a nuevos desquios, convertirte en algo que no es profesional, habla con tu supervisor para ver si crees todo el requisito de la cosecha que hay en la presencia. La munición, por ese momento. Si ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches Buenas noches Ah, ok. Y más, ¿no? Ok. Pensemos. Por aquí. Ahí. No sé por dónde estoy yendo, pero parece que está funcionando. Ah, pues sí, ha funcionado. ¿Qué? Ah. Hola. ¡Ah! Vale. He visto el cadáver a la izquierda. Vale. Vale. ¡No tenéis! Vale Mira que no soy bueno en este tipo de juegos Pero me lo paso tan bien Venga, ven, ven, ven Adiós Presencia de morir eliminada Bloqueo Oof No, mira Vale Vale Como Ah si, lógicamente solo puedo Vale O disparo explosivo O ráfaga cargada Prefiero el disparo explosivo ¿Qué quieres que te diga? Que te mueras Hello Y yo ¿Por aquí? Tereza Vale ¿Cómo llega ahí? ¿Por qué? No Acceso congelado Habla con tu supervisor Para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almacen Acceso congelado Espérate Fusil De la imagen De la imagen De la imagen A diario Como valioso invitado Tu lealtad Es algo más que una sigla de adicción a la obra Es una entrega plena Actitud de la humanidad Gracias por lo que sea Gracias por ver Vale Me gusta Vale Tío ¿Qué está pasando? Vale Se ha fallado la conexión Del mando Sin lo que yo te diga Que tengo que cambiar de mando ¿Qué? Vale ¿Qué? 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 Vamos en tu madre ¿Dónde? ¡Ah! También te digo que puedo ir a por la campaña directamente Matar lo justo y necesario Bueno, trata Es que esto es necesario Venga, chao No quería utilizar esto ¡Ah! Jeje, boy Vale Ojalá poder utilizar esto más veces De las que te dejan Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones Ven al terminal de Vega Y te daré lo que necesitas Vale No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Loura Ahora Vale Tú no tendrás Vale Salúdame Saludos Que pasa Riff Necesitas Que necesitas Cuéntame Que quieres Pídeme cositas Por esa boquita ¿Hay que rellenar Un formulario Si mueres? ¡Oh puta! ¡Oh puta! Un gigoló A ver Técnicamente No puedo ayudar con eso Creo Esto era azul ¿Verdad? Sí Perfecto Lo acabo de liar Que flipa Otra vez Hola No tengo Vale Vale El amarillo Es aquí Hello Blum Blum Ok Hola, guapo No, no, no los pongo yo No, no los pongo yo La gente Viene y me dice La gente viene y me pone comandos De un rollo, pon que esto Haga esto Por ejemplo Me pusieron el otro día cuando me estaba pasando